Nuestra satisfacción por esta resolución del Tribunal Constitucional declarando la legalidad, su ajuste a la Constitución Española de la anterior ley sobre el aborto, cuando estamos ahora mismo recién aprobada una nueva ley sobre el aborto y aunque ha sido muy tarde y desde luego no es asumible que en un estado de derecho haya tanta demora en reconocer estos derechos en resolver sobre estas cuestiones, creo que es un gran día para las mujeres, para los derechos constitucionales y sobre todo una advertencia a los que hoy, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León quieren nuevamente restringir el derecho al aborto, que es un derecho que ha sido conquistado durante años con el esfuerzo, la movilización y las luchas de muchas mujeres que han querido siempre ser las que dispongan, decidan libremente sobre su cuerpo sin imposiciones religiosas o de fuerzas políticas conservadoras o de grupos de presión, como hay ahora tantísimos, haciendo además negocio precisamente con las campañas antiderecho al aborto, con lo cual nuestra satisfacción ha tenido que acabarse con el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional para que se haya podido concluir este procedimiento y también por eso estamos realmente muy satisfechos, es un gran día para las mujeres, para el feminismo, para el reconocimiento de derechos y ojalá que sigamos por esa senda en nuestro país de expandir derechos constantemente. Muchas gracias.